Una marcha solidaria con participación de casi un centenar de personas, a pesar de la lluvia, deseada pero siempre inoportuna, ha sido la manera en la que Nerva ha celebrado el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. En la localidad minera desde hace años se realizan diversas actividades y eventos informativos con el objetivo de concienciar a toda la sociedad sobre la importancia de prevenir este tipo de cáncer. Tras la entrega de camisetas conmemorativas, la marcha solidaria partió desde las puertas de entrada del Ayuntamiento de Nerva en pleno centro para teñir de rosa algunas calles del municipio y finalizar en el Centro Sociosanitario María de la Paz de Nerva. Además de dar visibilidad a la enfermedad del cáncer de mama, esta experiencia ha servido también para compartir momentos muy especiales con los mayores de la residencia, un colectivo que sufrió especialmente durante la pandemia de COVID-19. Isabel Rentero, coordinadora de la residencia nervense y mujer muy sensibilizada en la lucha contra esta enfermedad, nos habló de la importancia de actividades como estas. Bueno, verá, para nosotros esto es... dentro de las actividades que nosotros realizamos, nos sentimos ahora mismo súper orgullosos de que esta marcha haya terminado aquí y la verdad que nosotros estamos sensibilizados con todo lo que se hace entre, o sea, la colaboración siempre que hay entre el pueblo y la residencia, la verdad que sí. Bueno, Isabel además puede hablarnos también de una marcha que se realizó, o una carrera que se realizó en Valverde hace unos días también por una causa parecida. Bueno, en Valverde se realiza la carrera de la mujer memorial Nani y allí es la... este año ha sido la quinta edición. Empezó siendo como una carrera, o sea, como una... algo solidario, algo... un homenaje. Y nos vemos en la quinta edición, hemos donado para la lucha contra el cáncer de la mujer 5.500 euros y bueno, pues en eso estamos, colaborar por todas, por las que están, por las que se fueron, por las que siguen en la lucha, sensibilizados siempre. Y que en todos los pueblos se haga una aportación en este tema, información, sensibilización, mentalizar de la importancia de la detección precoz, el vigilarse. Hombre, la detención precoz es lo importante, la campaña que hay, por ejemplo, en el hospital de Río Tinto es importante, pero yo lo que hago siempre es una llamada a la colaboración, que la gente colabore, que la gente se sensibilice, que piensen que esto no le ha tocado al vecino, que esto es una cosa de todo y que esta lacra, pues hay que quitarla y el dinero que vaya a investigación, pues es lo importante. Siempre se habla de algunos hábitos saludables que se pueden llevar, pero al fin y al cabo el destino es un taur que a veces reparte cartas de una manera u otra. Hombre, pues sí, hay que tener estilos de vida saludables, yo no soy la mejor para hablar de eso, porque fumo, pero que sí que es verdad que eso es parte del proceso, una dieta adecuada, una salud adecuada en este caso, y sobre todo, pues es mucha prevención. No sé si has tenido algún caso en tu familia. Sí, por desgracia sí, bastante. ¿Qué se siente cuando te dan esa noticia que cae casi como una auténtica loza, de que alguien tiene cáncer? ¿Cómo se reacciona? La persona que lo tiene en este caso, como la han tenido mi familia, es duro. Muy duro también son los familiares porque no se sabe. O sea, cuando se habla de metástasis, cuando se habla aún de tumor, la palabra cáncer parece que no se quiere decir, pero sí, es un cáncer, y en mi familia por desgracia lo he tenido, y la verdad es que te voy a contar. Es una enfermedad muy cruel. Sí, pero lo que está claro es que cada vez hay una mejor respuesta a esta enfermedad, cada vez hay más personas que lo superan. Ya la palabra cáncer, que tanto miedo da, no parece que sea el final. No, la esperanza de vida sí que es verdad que en los últimos años se está alargando, hay gente que se cura, hay gente que no es tan gordo como te lo dicen al principio, pero que sí que es verdad que ahí estamos, en esa lucha y en saber que hay un mañana, que el día vuelva a abrir. Y como siempre hay una canción que yo siempre dedico en estos casos, que es la de Diego Torre, Color Esperanza. Muy bien, ¿qué han preparado ustedes hoy aquí para esta visita? Pues aquí vamos a sacar zumo, vamos a intentar, verá, el tema del COVID tenemos que estar con mascarilla, es un mal rollo, pero vamos a intentar que la participación y que la unión entre todas estas mujeres que han venido y los residentes, pues que sea bonito. Oye, que también es importante para los residentes, con todo esto que hemos pasado del COVID, que han estado casi aislados, han sido el sector más vulnerable, que ahora puedan recibir visitas, muchas dinámicas, muchas actividades que se han hecho en estos días, esto es muy importante para ellos. Mira, ellos lo agradecen mucho, ayer por ejemplo ellos estuvieron también dando una vuelta por lo que es la mina y ellos agradecen todo tipo de cosas, porque hemos estado durante muchos meses, sobre todo ellos aislados y ha habido durante seis meses metido en sus habitaciones, sin contacto ninguno con la familia. Nosotros los cuidamos, los queremos, los ayudamos, pero no nos podemos convertir en sus familiares, por mucho que queramos. Entonces, todo este tipo de actos ellos lo agradecen, porque es otra vez como el decir, volvemos a la normalidad dentro de lo que cabe. Es una pena que tengamos que seguir evitando los besos, el contacto demasiado físico, pero que la verdad esto para ellos es muy bonito. Y os agradezco la iniciativa esta y que esto haya terminado aquí en la residencia. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Cruz Roja, entidad siempre colaborativa y volcada en todo aquello que tenga repercusión positiva en nuestra sociedad, participó también de esta iniciativa, así como lo viene haciendo en otro tipo de dinámicas que con motivo del mes del mayor se están realizando en Nerva. Lo que queremos hacer esta tarde con esta marcha sobre todo es concienciar y sensibilizar a la gente, sobre todo a las mujeres, que son las que más sufren este tipo de cáncer, de que cuando se noten lo más mínimo acudan al médico y no se asusten, que no tengan miedo, porque gracias a Dios hoy en día hay muchas tecnologías y muchos avances para poder remediar una cosa peor. Entonces, pues nada, yo desde Cruz Roja nosotros animamos a que todas las personas, pues todas las mujeres que se noten algo, que acudan al médico, al centro de salud y que se diagnostiquen y sigan un tratamiento y demás, pues para que puedan llegar a una cura. Hoy esta marcha, que además termina aquí en la residencia, este colectivo tan vulnerable, por ejemplo con la pandemia, se cumplen dos cosas muy importantes hoy, la sensibilización sobre el cáncer de mamá y el estar aquí con los mayores. Hombre, claro, también tenemos que tener en cuenta que estamos en el mes del mayor y estamos complementando actividades, no solamente para celebrar lo que es el día del cáncer de mamá, sino también pues dar un poquillo de compañía a ellas y a ellos que han estado durante la pandemia solos, ¿no? Y un poco es darle ese cariño, ese acompañamiento y que venimos haciendo durante todo el mes de octubre con distintos colectivos de mayores del pueblo de Nerva. Muy bien. Se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mamá a lo largo de su vida, razón por la cual es de vital importancia realizar una evaluación regular de los senos. Se ha determinado que la detección precoz del cáncer de mamá incide notablemente en la modificación del pronóstico de la enfermedad, incrementando las posibilidades de curación hasta en un 100%. Por ello, la autoexploración, las revisiones periódicas y el acudir al médico ante cualquier sospecha es sin duda lo principal para poder actuar con celeridad ante este mal. Sobre todo esto incidió la concejala de Salud del Ayuntamiento de Nerva, Ilenia Rodríguez. Yo creo que esto es una cosa que nos puede tocar a cualquiera y que hay que estar muy sensible al tema y sobre todo seguir manteniendo este tipo de marcha, este tipo de actividades por visualizar y porque todo el mundo tenga siempre presente esto y sobre todo que creo que hay dos herramientas fundamentales en todo esto que es la prevención y la investigación, porque una vez que ya está la enfermedad desarrollada y creo que con este tipo de cosas lo que contribuimos y por el granito de arena de que se haga visible y de alguna manera solicitar, reivindicarnos, pues que se siga investigando y se siga trabajando sobre este tipo de enfermedades. Probablemente en días como este el principal objetivo es ese, ¿no? La sensibilización, tener presente, por ejemplo, que es la detección precoz en esta enfermedad es vital. Sí, yo creo que, bueno, que aunque todo el mundo, esto pues raro es la persona que no ha tenido algún caso cercano o bien familiar o de relación social o lo que sea y, bueno, pues es lo que tú comentas, creo que es fundamental la sensibilización y sobre todo la detención precoz para que pueda llegar a buen término. Una de cada ocho mujeres, son alumnos de los datos que han aparecido hoy, una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mamá. Dos de cada diez personas que tengan cáncer de mamá desarrollarán una metástasis. Esto nos tiene que hacer reflexionar de que es importante estar siempre ahí ojo a visor y ante cualquier anomalía en esto de las autoexploraciones y demás acudir al médico rápido. Sí, hombre, los datos están ahí y aunque no queramos verlo, es la realidad que existe y entonces pues es verdad que no queramos quitar la importancia por el miedo a enfrentarnos a si puede llegar a ser y si, como has comentado, lo más mínimo que detectemos pues hay que consultarlo, que si no es nada, pues afortunadamente y bien, pero que si es algo pues que se haya cogido muy a tiempo y no por el miedo lo vayamos posponiendo y queramos nosotros ser un poco los que analicemos si va evolucionando o no. En el primer momento acudimos al servicio sanitario y bueno, ellos ya nos determinarán lo que es y si tenemos la desdicha de que sea algo que no es agradable, pero por lo menos tener la certeza que lo hemos cogido con tiempo. Se han hecho avances importantes y con esto terminamos, pero en esto como en todo, investigación, investigación. Sí, claro, es lo que te comentaba al principio, creo que es lo que hemos desarrollado, es la prevención y la detención y después pues muchísima investigación. Es verdad que se ha evolucionado bastante, pero que creo que podemos seguir evolucionando y que bueno, que es verdad que cada estudio revela datos importantes igualmente, por lo cual los resultados están ahí de la evolución y creo que hay que seguir trabajando en esta evolución. ¿Y qué le ha parecido la respuesta de la marcha a pesar del día? Pues la verdad que agradecía, ¿no? Que la gente se ha beneficiado con el día que se nos ha presentado y que también es agradable ya tener días de esto, porque es la necesidad que tenemos, pero es verdad que la respuesta ha sido muy positiva y aparte muy positivo el dar el enfoque, como has comentado al principio, de venir con estas personas que de alguna manera no pueden, a lo mejor les gustaría, pero no pueden por su limitación física participar y de esta manera hayan sido partícipes y hayan recibido con tanta alegría el que vengamos, su camiseta, sus ganas de participar. Entonces creo que ha sido la participación satisfactoria. Sonia Granado, del Área de Mujer del Ayuntamiento de Nerva, se sintió muy satisfecha de la respuesta de Nerva ante esta marcha solidaria a pesar de las inclemencias meteorológicas, reconociendo el carácter reivindicativo de un pueblo que siempre está a la altura en este tipo de dinámicas, con asociaciones que siempre realzan los valores de nuestra sociedad. Pues la verdad que yo me he quedado un poco impactado con la respuesta de Nerva, pero bueno, tampoco entre otras cosas, tampoco me sorprende porque Nerva es muy solidaria y eso lo sabemos y hoy pues otra muestra más ha sido esta, que no tenía nada que ver el tiempo para ella salir, reivindicar un día como el de hoy, ¿no? Y bueno, pues darle la gracia porque a pesar de todo el día que ha salido y durante todo el día lloviendo, en ningún momento para ella ha sido un reparo, ¿no? En este tema, como cuando hablamos de violencia de género, hablamos de cualquier otro día internacional, la sensibilización, el estar siempre ahí es lo importante, ¿no? Que esto no caiga nunca en saco roto porque la enfermedad sigue estando ahí y nos puede tocar a cualquiera. Sí que es verdad y bueno, en estos días sí lo que yo creo que todo el mundo nos florece es la empatía, ¿no? El que, uff, y si el año que viene estoy yo, soy yo, ¿no? Una de estas, me gustaría que mi pueblo estuviera a mi lado, ¿no? Entonces yo creo que eso también a la gente, esa sensibilización y sobre todo las mujeres que somos muy solidarias, porque hay que decirlo, que las mujeres somos muy solidarias y bueno, y aquí está la respuesta, ¿no? del pueblo. Bueno, y que hoy ha terminado en esta residencia, comentábamos también con otros entrevistados, la importancia de venir aquí, que esto termine con este colectivo que tan mal lo ha pasado. Efectivamente, bueno, esto también está enmarcado, como sabéis, dentro de las actividades que hemos organizado durante todo el mes de octubre con motivo del Día del Mayor. La residencia geriátrica ha sido para nosotros un centro muy activo durante este mes, bueno, y siempre, porque la residencia siempre nos ha abierto sus puertas, pero evidentemente ya son personas con más impedimentos para hacer la marcha, entonces veíamos que, bueno, que su forma de participar era venir con ellas, que tuvieran la camiseta también puesta y compartir con ellas este ratito y que ellas también formaran parte de, bueno, de lo que hoy se reivindica, ¿no? Muy bien. Y ya para terminar, protagonismo también de las asociaciones de mujeres que son, bueno, muy implicadas, que tienen que estar muy implicadas en esto. Bueno, para ellas nunca tengo palabras de agradecimiento, nosotros tenemos, como sabéis, un consejo local de asociaciones de mujeres y ellas son las primeras que cuando se organizan este tipo de eventos son las primeras en liderar estos actos y la verdad que nada más que tengo palabras de agradecimiento porque, al fin y al cabo, ellas son las que movilizan a sus socias y sus socios para que estas actividades salgan bien, ¿no? El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. De acuerdo a las estadísticas emitidas por la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos. El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama para sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas de manera regular con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. Esta fecha ha sido impulsada por organizaciones de pacientes de todo el mundo para promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama, así como incrementar el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad. ¡Gracias!